Música Tenemos al aire una campeona, exacto Y dejame contarle a Ari, a la gente ¿La puedo presentar? Si, adelante, adelante Tenemos al aire una campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo Que peleó, que venía de pelear en Mar del Plata con Celeste del Carmen Peralta Venía de perder en Mar del Plata Venían también las últimas tres peleas La otra pelea fue con Fernanda La Camionera Alegre Que ganó un devoto Y en Rusia venía de empatar Es la primera vez, señor Fernández, que la tenemos al aire Así que... Es verdad, de las campeonas mundiales Era la última que nos faltaba Las tuvimos a todas al aire Nos faltaba ella y la Tigresa Hace poco tuvimos a Marcela Acuña hablando con nosotros Así que, bueno, preséntela, Meli Así que, un placer tener al aire a Ana Laura La Monita Esteche, buenas noches Buenas noches, Monita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien Bueno, primero agradecerte Tanto, bueno, que estuvimos mandando mensaje con Fabián, nuestro productor Y ya cerrando la charla Contanos un poquito de tu presente Contamos las últimas tres peleas ¿Te estás preparando? Siempre vemos en las redes sociales que estás entrenando a full Sí, sí, estoy siempre preparándome para entrenar Y para ver si me pueden sacar una pelea Que hace siete meses que no peleo Y ya quiero pelear Ya quiero defender mi título Porque fui campeona hace dos años Y no pude defender ninguna vez Y quiero demostrarle Estoy viendo a demostrarle a la gente Que yo sigo siendo la campeona Y quiero pelear Ya quiero, quiero y quiero Porque entreno para esto Y quiero demostrar Que quiero seguir peleando Ana Laura Gastón te saluda Contanos un poquito este tema De la inactividad que estás teniendo Sobre todo este tema de no poder defender el título ¿A qué se debe esto? Mira, yo tenía que pelear en noviembre La revancha con Kulakova en Rocia Una semana antes se cae la pelea Por X motivo que no sé qué le pasó Seguí, bueno, me tomé unos días de vacaciones Y después me dijeron que peleaba el 22 de enero Y llamaba a mi promotor Y no me atendía a nada Y llamé al Morreci Digamos que es lo que organizó todo el combate Y me dijo que él no tenía ninguna pelea para mí Y yo seguía llamando a mi promotor Y no me atiende La verdad que quedó justo Que ustedes me hayan llamado Para hablar sobre esto Porque no sé con quién hablar Y yo quiero defender mi título Y quiero pelear Eso es lo que quiero Y no sé qué pasa Realmente no sé qué pasa Porque yo vivo de esto Y vivo entrenando Para poder ser alguien en la vida Y no pasa nada Ana, contanos para todos aquellos Que te están escuchando ¿Quién es tu promotor? Que justamente vos lo estabas comentando recién Que lo querías llamar O lo estabas llamando Por el tema de tu defensa Y de que no estabas logrando Poder comunicarte con él No, mi promotor se llama Ubaldo Rivero Ubaldo Rivero se llama mi promotor ¿Y cuánto hace que no tenés contacto con él? Y de, digamos, de... Para diciembre Bueno, yo lo llamé Y que también con el tema que no peleaba Que no tenía plata para pasar la fiesta Que uno piensa que... Porque ser campeona tiene... Ya tiene plata y todo Y la verdad que uno viene de abajo Y lucha para ser campeona Y ser campeona y no pelear Como que no es lo mismo Y lo llamé Y después, bueno, me llamó él Y me dijo que tenía que defender sí o sí Porque hace dos años que no defendía mi título Que fui campeona y nunca lo defendí Porque cuando fui a pelear a Rusia Fue obligatoria esa pelea Entonces nunca defendí mi título Y pasó dos años y tuve que defender Y me dijo que el 22 Y nadie después ni siquiera él me llamó Para decirle No, Ana, no vas a pelear el 22 Pero igual como siempre sigo entrenando Para ver capaz que de última me llame Y me dice Ana, peleás Y estoy entrenando Ana, ¿y qué sensaciones te genera vos esto De que sos campeona del mundo? No podés pelear Tu promotor prácticamente No te brinda una solución Digamos, de manera espontánea ¿Qué te genera eso en cuanto a lo deportivo Y a lo personal? No, yo la verdad que Me estoy decayendo mucho Digamos, entrenar al pedo La forma de decir al pedo Y entrenar Cuidarme las comidas Cumpleaños, fiesta Que pasó la fiesta Me tuve que cuidar Que supuestamente Tereba el 2 Y todo eso Me cae muy mal Porque Como le decía También ese tema del título Que nunca me dieron el título Que yo tuve que llamar a Panamá Directamente yo No, mi promotor Tuve que llamar a Panamá Para ver si me podían traer el título Que una campeona sin título No es campeona en sí Y gracias a Dios Lo pude conseguir yo Y lo pude tener yo en mi casa En mi título Y lo miro todos los días Y digo ¿Para qué lo tengo Si nunca lo puedo defender? La verdad que me cae mucho Muy mal eso Y a veces me bajoneo Y no quiero entrenar Pero tengo a mi compañera Que me dice Sí, dale Tenemos que pelear Tenemos que seguir entrenando Y así entreno todos los días ¿Y qué te dijo Osvaldo Rivero Con respecto a tu inactividad? ¿Cómo? Con respecto a tu inactividad ¿Qué te dijo Osvaldo Rivero? No, no Ni siquiera Cuando yo te digo Que lo llamo Y estoy en eso Te dice Pero yo quiero pelear No, sí Pero Ana no tenés suerte No tenés suerte Me dice ¿Viste? Y no me explico O le mando mensaje Tampoco me conté La verdad que No sé qué hacer Otros promotores ¿Se te acercaron a hablarte? No Estaba con Anterior Estaba con Mario Marlosiani Pero Viste Yo tengo un contrato Con Rivero Cinco años Encima cinco años De contrato Y llevo dos años De contrato Y Y pelí una sola vez Después de mi título Pelí una sola vez Que fue este año Pelí una sola vez Este año En el 2015 Pelí una sola vez Y Y la verdad que Eso no te sirve Pelí una sola vez Por una bolsa Muy chica Y Y poder tirar Todo el año Bonita Te saluda Gustavo Y La verdad que Me sorprende Al escuchar De todo lo que Estás comentando Me sorprende Nosotros pensamos Que por ahí No peleabas Por otra cosa Porque estabas esperando Una pelea importante Volver a salir afuera Que estaba todo Programado Que estaba todo armado Sorprende escuchar esto Pero Para la gente Que también debe estar Sorprendida en su casa ¿Cómo era el trato Con Rivero Hace Tres peleas atrás Antes de ir a pelear afuera ¿Cómo era ese trato Antes de esa oportunidad Internacional Con tanto que se habló De vos De ir afuera De combatir ¿Cómo era el trato En ese momento No ahora Donde parece que te eludiera Para darte otra posibilidad De seguir peleando De defender tu corona Que es raro Porque es tu promotor Y lo que más Le conviene a él Que vos pelees Sí La verdad que Cuando me salió la pelea Para pelear afuera Yo la que siempre Cuando salí Me manejaba Digamos Natalia Rivero Que es la hija Me llamaba todos los días A ver cómo estaba A ver si estaba bien Si estaba mal ¿Entendés? Todos los días Se preocupaban en mí Para llegar bien a la pelea Digamos Cuando Cuando bueno Peleé después Después me salió La oportunidad De vuelta De pelear Tuve Hice muchos planes En mi casa Todo haciendo en mi casa Y después Una semana antes Me dijeron Que se cayó mi pelea Y nadie me dio Digamos Mirá Se cayó por tanto Y Y la verdad que Perdí mi auto Digamos Tuve que vender mi auto Porque no No tenía Me puse en regla Para arreglar mi casa Y Tuve que vender mi auto Ni Y quedé en la nada En sí Porque Yo esperaba De esa pelea Esperé De esa pelea Para poder Seguir adelante Y Y después Nadie me llamó Nadie me dijo nada No me atienden La verdad que No sé qué decir Bonita Se te escucha Muy bajoneada Pinchada Y por todo lo que contás Es obvio Que te sientas así Sigo repitiendo La misma palabra Y me sorprende Lo que te está ocurriendo Y Vos sos Una 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 persona Que sos humilde Que Obviamente La tuviste que remar mucho Desde joven Desde chica Y hay cosas De tener que Remarla hoy No Obviamente No te va a costar Porque Habrás vivido cosas Muy Muy complicadas En tu vida Vivir con el mango justo Vivir con la Con la plata justa Y de esas cosas Seguramente Las sabés muy bien Pero Tanto esfuerzo Que hiciste Para que esas cosas No las vivieras más Como dijiste vos De ir armando Tu casa Se puede decir Que este es El golpe más fuerte De tu carrera Si La verdad que si Porque Uno Uno Digamos De que empieza el boceo Quiere Ser campeona ¿No? Llega a ser campeona Y decir ¿Para qué? Para nada Porque No peleo nunca No defiendo nunca Estoy como Empecé Digamos Como Fijarme Si tengo Para ir de viaje Para ir A entrenar Si Para poder Alimentarme Para llegar bien Acá a pelea Porque ni siquiera Te llama a Rivero Y decir Ana Estás comiendo bien Estás bien En tu vida No Nada ¿Entendés? Arreglate como sea Y la verdad que Me pone muy mal eso Y a veces Capaz que quiero hablar Con Con las campeonas A ver si le pasa Lo mismo Pero no sabes Si hablar Si está bien Con el promotor O está mal Con el promotor Y no sabes En qué agarrarte Digamos Porque no sabes Si las goceadoras Campeonas Te van a apoyar O La verdad que No sabes Si hablar con todas Para ver Qué te dicen Qué te opinan Porque Capaz que voy a hablar Con una campeona Y te dice Sí, sí Y después va Y le comenta El promotor La verdad que Eso no lo sé ¿Entendés? Y en ese caso Tenemos que estar Todos apoyándonos Para Para pelear Porque vivimos de esto ¿No? Entonces en este momento No peleás Tenés que tratar De lucharla Para no endeudarte Con nada No pudiste Terminar tu casa No sabés En quién confiar Para hablar Esa es la vida Actual de una campeona Del mundo Sí, la verdad De que Pensás que Estás allá arriba Que si sos campeona Y si te van a abrir Muchos caminos Y Todo lo contrario Digamos Va A mi suerte Digamos A mí A mí me pasa así No sé Si la demás Y es lo mismo Capaz que no La verdad A mí me está costando Mucho Todo esto De De ser campeona Y capaz que tengo Lamentablemente Que me llamo Un día a River Y me dice Mira Ana Perdiste el título Porque no defendiste Y digamos Yo no lo quise Hacer así Porque yo Me entreno Todos los días Y Y vivo de esto Para poder defender Con Con mucho orgullo Mi cinturón Digamos Bonita Qué interesante Que es que nos digas Todo esto Porque muchas veces La gente piensa Que una campeona Los campeones Mundiales Ya tienen su sueldo Están en la cima Y Y no No es así La verdad Es una Es una vergüenza Que una campeona Mundial Esté pasando Por este momento Que ni siquiera Levanten el Levanten el teléfono Para ver Cómo estás Y ni hablar De defender tu título Contanos ahora Creo que Te conocemos Y Sos de San Martín Siempre Luchaste Para Para llevar La plata A tu hogar Nos hablaste Fuera 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 de línea Fuera de Digamos De la vía telefónica De la escuela Que vas a poner Con tu pareja Con Joque Jiménez Comentanos un poquito A nosotros Y a la gente Cómo es eso Sí Estamos Hace un montón Que venimos Hablando De eso De poner Un colegio De una escuela De goceo Digamos Estos días Que mi entrenador Se fue de vacaciones Estoy entrenando En casa Tengo Dos bolsas Un punch Un chile tierra Y Y digamos Está mi sobrino Y Y Mi dos sobrinas Y mi cuñado Entrenando Poniéndole ganas Y Estábamos pensando Hace un montón De hacer eso De decir Después de ser campeón Del mundo Y me llevaba bien Poder De a poco Hacer un gimnasio Pero Tenemos una galería Que tenemos colgada ahí Y yo desea Poner un gimnasio Y que entre plata De otro lado Y enseñar Lo que Lo que realmente Nos gusta Y Estamos viendo De a poquito Juntar moneda Por moneda Para comprar Otras cositas Para poder armar Y Enseñar Nuestro deporte Que no entramos Bonita Comentanos un poquito Dónde está bien situado Dónde va a estar situado Acá En En Barrio Libertador Digamos En Barrio Libertador A 3 cuadras De la avenida En mi casa En mi misma casa Bonita Esta idea Del gimnasio Más allá De que Como lo venías comentando Se te había ocurrido Luego de que ya Te habías proclamado Como campeona Hoy en día En tu cabeza Pasa como la Primera y única Fuente de ingreso De dinero Obviamente Para vos y tu familia ¿No? Sí Tengo La verdad que no tengo Ningún sponsor A veces me da Ver En sí Me da vergüenza Decir todo esto Porque uno Para que dice Esta Está mentiendo Porque Uno no piensa Que una campeona Va a decir esto Y La verdad Pero de las peleas Tenía el sueldo De De las campeonas Que dio La presidenta De De por mes Que Tampoco eso Lo estaban pagando Digamos Ahora que cambió El El presidente No están poniendo La plata Que tenían que poner Y Contaba con esa plata Tampoco no la tengo La verdad que Para atrás Diez pasos para atrás De estar para adelante La verdad que Me da mucha pena Hablar de eso Y Me cayó bien De que ustedes Me hayan llamado Para contarle A la gente Para contarle Que realmente La monita Quiere pelear Y para Poder ser Siguiendo Siguiendo la campeona Monita Nosotros Con Gustavo Habíamos tenido La oportunidad De hace Dos viernes Atrás Ir a ver Una exhibición Que tuvo Nuestra compañera Lucía Pérez Con Ericka Farías Y nosotros Le habíamos preguntado Obviamente Si le interesaría Una pelea Con vos Y ella había dicho Que sí Que tanto Una pelea Con vos Como también Con Fernanda Alegre Eran dos grandes Boxeadoras Y que le interesaría Sinceramente Nos sorprende Escucharte a vos Contarnos Lo que nos Estás diciendo Ahora Pero En el mundo Del boxeo Sobre todo El boxeo Femenino Tu nombre Está bien visto De parte De las boxeadoras Vos te pudiste Comunicar Con alguna Colega tuya Alguien que te haya Dado un consejo O algo por el estilo No Antes guanteaba Con la Pantera Pero ahora No estoy No estoy guanteando Con ella Y no Me La Carcetti Hizo un grupo De las De las campeonas Que Se comentan Cosas así Pero No con nadie Pude hablar de esto Y No La verdad que no Y Te cuento también Otra cosa Que me pasó Yo Estaba acá En Vigidargo Entrenando Y me pasé A A 3 de febrero Cambió El intendente Llego Me va a dar una mano Decía Dice Para poder hablar Y No me dieron bola Y el otro día Estuvo la Tigresa Ahí Entrenando Y fue La Pantera Faría Y Jessica Bob Y yo entrenando Ahí En ese lugar Ni siquiera Levantaron el tubo Y decían Vamos a llamar a la Manita Para que venga Y Y Este con nosotros Y yo entrenando Ahí Nadie me llamó Y nadie me dijo Vení Te van a A participar acá La verdad Monita Una consulta Recién marcabas Y hablabas De La Tigresa Acuña De La Tutibob De La Pantera Farías Hay otras boxeadoras También Como Como lo son Jessica Marcos Todas boxeadoras De Osvaldo Rivero A ellas Si les salen peleas Ellas tienen la posibilidad De pelear El caso De La Bonita Bermúdez Peleó en Japón Hace poco ¿Qué crees Que es la diferencia Que hay O que hace Rivero Entre vos y ellas? No La verdad La verdad Seré yo Que estoy Con mala racha Digo yo Porque Digamos Las veces Que peleé Peleé Y dejé bien parado Lo que es el boxeo Peleé con Busto Y fue una Re pelea Peleé con la camionera Que fue pelea Del año Fui revelación Digamos Y No No entiendo La verdad Que no entiendo Que 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 tengo que hacer Para que O Valde Rivero Me debole Y decí Si Peleé seguido O cada dos meses O cada tres meses Yo Yo vivo de esto Y Vos Le preguntás A cualquiera Que está alrededor mío Me frigo de todo Para poder entrenar Y Y Orgullosa De ser boceadora Y El otro día Mi compañero Me preguntaba Es feo Ser amateur Está más bueno Ser Profesional Porque peleé Seguido Me decía No Yo prefiero ser de vuelta Amateur Para pelear Todos los fines de semana Que ahora Ser profesional Que no peleás nunca En mi caso Digamos Bonita Seguro me voy a meter En un terreno Que Por ahí Pienso que no No sabés Pero Por ahí Me sorprendés también Y sabés sobre el tema En tu contrato Con Rivero Que son de cinco años ¿No hay ninguna cláusula Para rescindirlo? Eso es lo que Lo que queríamos ver Con una abogada De hacer es A ver si podíamos Hacer otra cosa Y encima Poder Defender con otro Promotor Mi título Porque en sí Yo estoy dispuesta Para pelear Y ahí en el contrato Y ahí en el contrato Dice que sí o sí Tengo que defender El contrato El título Con él Entonces estaba moviendo Con una abogada Para ver si se puede Debecular Claro Más que nada Para tener una alternativa Porque no estás peleando Y vos diste En la tecla Al marcar algo Que puede pasar Que al no pelear Al no pelear Al no pelear Tu título Puede quedar vacante Lo podés perder Ajá Sí Ese es mi miedo Es decir Cambiarme de promotor O algo Y perder mi título Porque lo que me costó Tanto llegar a él Y perderlo No es por mí Digamos que Lo pierda Porque yo no tenga Gana de pelear No tenga gana De defenderlo Yo sí quiero Defender mi título Y sí quiero pelear Y sí El día de mañana Se enteran Que lo perdí No fue mi culpa En este En esa Anécdota Que contabas Cuando La reconocieron A Marcela Acuña En 3 de febrero El intendente Valenzuela Y estaba Bob Y la Pantera Farías Vos dijiste Que ellas No te llamaron No te quisieron acercar Sabiendo que vos Habías vuelto A entrenar Al CD Tampoco Vos pudiste Acercarte Y hablar No lo pudiste Hacer vos Para contarle Lo que nos estás contando Hoy a nosotros No No La verdad Que no Me No Porque en sí Me iban a decir No A mí me llamaron Me iban a decir No sabía Que íbamos Que iba Y vos La verdad Que No No comenté Con eso Y tuve La oportunidad De guantear Con la tigresa Después dos días Antes Y No La verdad Que no le pregunté Nada Ni Ni tampoco Quiero preguntar Así Bonita Si tuvieras Si tuvieras La oportunidad De poder Conversar Cinco minutos Con Rivero Cara a cara Que sería Lo primero Que le dirías Que me gustaría Defender Digamos Defender Mi título Poder pelear Y hacer las cosas Bien Como se debe hacer Que me haga pelear Y poder defender Seguido Digamos Si yo vivo De esto Y Que me haga pelear Lo único Que quiero es pelear Y Y Y seguir apareciendo Digamos De vuelta Que vuelva la monita Que Que no se cayó Que sigue Sigue Nuevita Digamos Y en ese grupo Que hablabas Que tenían Con Con Carcetti ¿Hablaron algo Sobre tu tema? ¿Pudiste Comentarles? Si La vez pasada Le mandé Justo Estaban En Tays Sports Transmitiendo Antes que me entreguen El título De que No tenía mi título Que hace dos años Que soy campeona Y no tenía mi título Y Carcetti Habló de eso Que Ana Esteche No tiene su título Y quiere tener su título Y Y el sábado pasado Hablé Que También De lo mismo Que Rivero No me hacía pelear Que quería Que lo comente Y no le llegaba Los mensajes Y lo Y le llegó después La transmisión Y no lo pudo decir Y dijo Que le iba a decir La semana que viene Por el tema De que me hagan pelear Que estoy Attila Que Que quiero pelear Bonita Es como que Hay un abandono General Del periodismo De tu manager Mismo ahora No contás con tu entrenador Pareciera que Trataran por todos Los medios posibles Hacerte desaparecer O por lo menos Perder tu título Sin haber combatido Sí 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 La verdad que sí Yo digo Fui En el 2014 Revelación Me gané El cirpo De Revelación Y Yo digo Me va a cambiar un montón Pero No cambié nada Sigue siendo lo mismo Un poco Tu historia A veces Se nos refleja Con Con Locomotora Oliveras Una boxeadora Que Que supo hablar Con nosotros Y que justamente Nos comentaba Los problemas Personales que ella Había tenido Con este mismo Promotor Con Osvaldo Rivero Hablando Y contándonos Todo lo que a ella Le había tocado Vivir Siendo que Ella fue Y es Una de las Máximas exponentes Del boxeo Nacional Sabiendo esto Lo de Locomotora Oliveras No te gustaría Quizás Contactarte con ella Contarle tu historia Obviamente Sabemos que Oliveras Es una De las boxeadoras Que está muy metida En lo que es la actualidad ¿No te gustaría Quizás Poder juntarte con ella Que es una Gran exponente Del boxeo? Sí Justo estaba viendo Estaba preguntando A Victoria Augusto Que pudo Guantar con ella Si tenía el número Para poder hablar Le escribí al Facebook Y no me contestó Y La verdad Que me gustaría Hablar con ella Y comentarle Lo que me está pasando Para apoyarla Entre todas La boxeadora Porque realmente No sé Lo que realmente Le pasa A la otra boxeadora Capaz que también Se sienten Que tienen que hablar Y no lo hablan Por miedo Porque eso De tener miedo Que no la van a pelear O que le saquen El título Como me pasa Monita Te cuento De que En este preciso momento Le estamos Mandando Un audio A Locomotora Oliveras Para que pueda Escuchar Ella Te comento Por si no lo sabías Es una de las Abanderadas De Cerca del Ring La madrina Como ella Se suele autoproclamar Y nosotros Obviamente Le otorgamos Ese título Porque fue una De las boxeadoras Que nos apoyó Cuando Cerca del Ring Todavía empezaba Y aprovechando Que estás ahora ¿Qué le querés decir? El audio Está obviamente Abierto Para que vos le digas A Locomotora Oliveras Lo que vos quieras Que ella Lo va a estar Recibiendo No Que Digamos Que como dice Ella Que lo apoyemos Todas las boxeadoras Y la verdad Que necesitamos Apoyarnos Para Para demostrar Que Nosotros somos Más que boxeadoras Somos mujeres Y queremos Respeto Y Y Por un promotor Que dice Que no se te cierran Muchos caminos Y La verdad Que yo la apoyo En todo Y ojalá Que me pueda Comunicar Con ella Para charlar Con ella Y Y poder Descerrar Lo que Tanto Lo cuesta Bueno Ana Laura Obviamente Agradecerte Por estos Dos minutitos Que nos brindaste La verdad Que nos toma Por sorpresa Esta Digamos Esta ausencia Tuya En los cuadriláteros Por este tiempo Cuando realmente Pensábamos Que era de manera Totalmente distinta Cuando creíamos Que Que se trataban De cuestiones físicas O deportivas Que bueno Obviamente Lo despejás Y dejás en evidencia Que es un tema Totalmente diferente El cual Te separa De una defensa De tu título Obviamente Solidarizarnos Con vos Agradecerte Por abrirnos Las puertas De tu casa De manera imaginaria Para poder tener Esta charla Y obviamente Decirte Que tenés abierto Los micrófonos De cerca del ring Para la ocasión Que lo desees Que quieras comunicarte Que quieras Hacer un llamado Público O que tan solamente Quieras promocionar Un combate Así que Los micrófonos De nuestro programa Para vos Están abiertos Para la ocasión Que lo desees Muchas gracias A ustedes Por poder Justo En este momento Que tanto necesitaba Hablar Y la verdad Que estoy muy orgullo Muy contenta De poder hablar Y contarle a la gente Y a ustedes Que es el tema De boceo De lo que Lo que me pasa Y lo que siento La verdad Muchísimas gracias Por llamar Y por Por acordarse De mi Que existo todavía Que la monita Quiere seguir peleando Y la verdad Muchísimas gracias Por llamarme Y poder hablar Esto con ustedes Bueno monita Y obviamente El número ese Que querías conseguir Ahora La producción Los chicos Te lo van a hacer llegar Bueno Muchísimas gracias Gracias